Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo vídeo de Ark, nueva aventura Y estamos aquí en un nuevo episodio en el que, bueno, estáis viendo que estoy vestido de pelo Que esto ya lo veréis más adelante, el por qué estamos así Pero bueno, el caso, ha salido una nueva actualización que está muy chula Hay bastantes cosas como por ejemplo... Un momento, no sé en qué número lo tengo Una lupa, tenemos una lupa que está bastante bien para investigar, por ejemplo, esto que es Mmm, huele a caca, vale Y... por ejemplo, mira esto, mira esto, ven, 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 por favor, mira, ven Ven, es que, corre, ven, 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 ven ¿Dónde estás? Mira, mira lo que hay aquí, mira, corre, 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 corre ¡No! ¡Ha desaparecido! ¿Qué? ¡Había un dino volador! ¿Qué dice? Sí, 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 o sea, lo he captado una, una... Vamos, mis suscriptores lo habrán visto y... Bueno, si ves el vídeo luego lo verás Era este dino que estaba ahí y estaba súper... Lagueado ahí arriba Y... bueno, lo habréis visto, obviamente, porque yo sí lo he visto Y lo estoy grabando, obviamente, pues lo he captado Entonces, bueno, quería deciros que... Elvis también salió volando y me acusaron de hacker No, no, es un bug que salen los dinos volando Y había un... había un dino por ahí volando y ha vuelto Como volvió también Elvis Tranquilos, chicos, que sigue vivo Entonces, bueno, eso Hoy vamos a ir a dar una vueltecita Y vamos a... vamos a darle caña ¿Están listas ya? Preparad y... Vamos a ir a buscar un dino nuevo que ha salido en esta nueva actualización Que es pequeñito, pequeñito Según dicen que se puede alertar O tal... alerta o algo así No... he leído muy poco sobre esta nueva actualización Y sé que hay también unas torretas Pero bueno, como voy también bastante atrasado Con las nuevas actualizaciones que han salido Pues ya la enseñaré poco a poco Porque también hay una catapulta En fin, cositas muy chulas Así que bueno, ¿estás lista y preparada? Sí Me voy a llevar... Hay dos argentavis Hay dos argentavis Y... Bueno, una cebra Me voy a llevar este Y... bueno, vamos los dos juntos y ya está Espérate, te acabo de coger ¿Te he cogido? No, espérate No, me has arañado la cara Espérate No, un momento Ahora, es que con esto cuesta, ¿eh? No, espérate Madre mía, con cebra ¿Por qué se llama cebra? Pues por esto A ver, un momento Ahora No, no te coges Creo que... Llevas mucho peso, quizás ¿Puede ser? Eh, va, ¿no? Si estoy vaciando todo Estuve recolectando, pero... Pues... Móntate en esta argentavis Esta argentavis la hemos tameado Fuera de cámara Porque... Bueno, ya veréis Porque realmente Tengo grabado varios episodios ya Y... Ahora que ha salido la nueva actualización Pues quiero darle prioridad a esto Así que ya veréis más adelante Como por ejemplo Eh... Nos hemos pintado la ropa y demás Tampoco os he enseñado nada De dentro de casa ni nada O sea que... No estoy haciendo spoiler ni nada Simplemente me he tameado Fuera de cámaras Este pájaro O sea que tampoco os habéis saltado mucho Así que bueno No os quiero enseñar nada Porque... Bueno, si fuese algo tan... Tan... ¿Cómo se dice? Si fuese... Mira, 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 mira Mira el dino Mira el dino aquí ¿Me ves? Mira Te veo ¿Pero dónde está el bicho? Un dino volado... ¿Pero no lo ves aquí volando? No ¿Cómo que no? ¡Ay, sí! Hay un dino aquí volando ¿Pero qué te pasa hoy aquí? Le he pegado y... Ah, no, no, no Sigue aquí, sigue aquí Aquí los dinos vuelan Le estoy intentando atacar Pero... Nada, pues tú con tu locura, ¿eh? Aquí los dinos vuelan En este ser, madre mía Bueno, chicos Lo que iba diciendo... Mira, ya se ha caído, ¿no? Ahí está, lo que iba diciendo Para que me entendáis Tengo varios vídeos grabados, ¿vale? Porque, por ejemplo Me estáis diciendo Me estáis diciendo Que suba vídeos Con más... Que sean más largos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya tenía Tres o cuatro vídeos grabados Ya y preparados para subir Entonces, a partir de esos cuatro vídeos Que ya tenía grabados Pues empiezo a subir Los... Empiezo a subir los más largos Entonces, no es que no os haga caso Leo absolutamente Todos los comentarios Saco tiempo para leer Todos los comentarios Obviamente, a lo mejor No me da tiempo a comentarlos A contestar a todos Siempre contesto a todos los que puedo Algunos que otros Siempre que les contesto Pero... Digamos que... Era esto... Esto quería deciroslo O sea, era algo que tenía que deciroslo No me podía callar Entonces, bueno Hay algunos que decían Oye, Maguima, no sé qué Eh... Hay... El... El águila... ¿Cómo se llama? El Argentavis ¿Quién no se puede tamear? Y me lo decíais Una detrás de otra Una detrás de otra Que ya lo sé Que ya lo sé Que no se puede tamear Que ya lo sé Tranquilo Solamente lo matamos Entonces, bueno Simplemente eso Y luego, por otra parte Pues, si fuese algo muy importante De spoiler Tanto como, por ejemplo Una superbase ya construida Y luego Eh... Subo esto como si fuera una nueva actualización Y digo Ya, ya veréis cuando construyo la casa Entonces ya Eh... Digamos que... Intentaría hacerlo de una forma Para que no Se viese tanto spoiler ¿Sabes? O sea, es decir Eh... Simplemente me estáis viendo Que estoy pintado Eh... La ropa Y esto ya veréis El... El... El cómo lo pinto Y a dónde he ido a pintarlo En fin Eh... No... No estoy contando nada De la historia De los capítulos Que ya tengo grabados ¿Vale? Entonces, bueno Eso Si tengo una base Muy tocha Y la estáis viendo Como spoiler Pues lo que haría No sé Me iría a otro lado Lejos Para enseñar Algo De una nueva actualización Y así nos enseñaría Algo nuevo De lo que vais a ver Más adelante De los nuevos capítulos Así que bueno Una vez dicho esto Voy a bajar Que me quedo sin estamina Y vamos a... Vamos a comenzar a... A ir a buscar Otra vez El dino volando ahí ¿Pero qué le pasa A ese trique? Míralo ¿Quieres ser un dragón? ¿Quieres ser un dragón? Madre mía De mayor quiero ser dragón Papá Hijo Eres un trique No puedes volar Papá Pero yo quiero ser Yo quiero ser un dragón Tengo esos mismos cuernos Todo derecho Madre mía Esto queda inmortalizado Para toda mi vida Madre mía Papá Quiero ser dragón Hijo Eres un trique Vale va Vamos a buscar Por la fauna O sea Por todo el bosque Al parecer Más o menos por ahí Pues por donde suelen salir Los... ¿Cómo se llama? Las libérulas Pequeñitas Y... Y los... Las hormigas También Pues por ahí Más o menos Pueden salir Te pueden salir Nuevos dinos Que son como... Es más o menos como Un velociraptor Pero muy muy pequeñito ¿Vale? Se te puede colgar en el hombro Y todo O sea que Yo solamente espero Que no me aparezca Ningún king Y me destroce la vida No los king Los king aparecen En el lado de Jairo Madre mía chaval Ya iremos a... A tamear A tamear no Porque no se puede Tamear Ya lo sé Ya iremos a matar Algún que otro king Porque da bastante... Bastante nivel Y para subir nivel Los dinos Es la caña ¿Estás avanzando? Sí la verdad ¿Te has quedado ahí para? Sí me he quedado paradilla Vale vale Pues te espero Voy subiendo un poco La estamina Este Ahí está Un poquito de estamina No está nada mal Y como intención Para hacerme la base Creo que Aquí voy a poner un elevador Para poder subir por aquí Para que no esté Muy incomunicado ¿Sabes? Y la base pues será Algo por aquí No sé Ya veré como lo hago Así que bueno Vamos a ver Tenemos que buscar Pues entre árboles y demás Donde están las hormigas Y demás Creo que es por donde Nos pueden salir los bichos Que me están atacando Ya me está atacando algo tío Las libérulas Claro Ya me están atacando libérulas A ver Espérate Me cago en todo ¿Qué es esto pequeñajo Que me está atacando tío? Espérate 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 No Ahora tengo un trique ¿Qué leche? En serio No puedo con todo A la vez Maldita sea Me he perdido Vale aquí No ¿Dónde estoy? ¿Dónde has ido? Vale está Estoy por abajo Pero hay algo Es que hay bichos muy pequeñitos Hay como No sé cómo se llaman Son como raptors ¿Podría ser eso? ¿Compi? ¿Lo que has matado? No 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 Este es un mosquito De estos pesados No 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 Mira Son bichitos Los bichitos Están ahí Al lado de las hormigas Están aquí ¿Ves? Es que yo vi algo Que me acerqué por el suelo Está ahí Está ahí Espérate Que me viene el trique otra vez Me cago en todo Madre mía Trique pesado Déjame en paz Vamos a bajarnos Vamos a bajarnos De los dinos Y vamos a ir solamente Con nuestros escudos Espérate Ya te están atacando ¿Qué es lo que viene por ahí? O también podríamos hacer Espérate Que me acabo de caer Entre una roca También lo que podríamos hacer Sería coger a uno Con el águila Con el argentavis Y ¿Se podría hacer? A ver Vamos a ir a buscar Es que claro No sé cómo ir para allí De todas formas Tenemos escudos y espadas Que ya os lo enseñaré Porque todavía no lo he enseñado Pero A ver Igualmente Lo que podríamos hacer Es cogerlos Y ya no hace falta Ponerse el escudo Ni nada de eso Vamos a ver Y ahora la niebla Madre mía Veo uno Ah no Esto es una libérula A ver A ver A ver Por aquí ni nada Madre mía Están disparando Los dilos estos Vamos a ver Hay muchos dilos por aquí Pero es que por aquí Hay bichitos muy pequeñitos Hay como Escupitajos de esos ¿Sabes? Son como escupitajos Velociraptor No sé Son de ese estilo Pero Muy pequeñitos Muy pequeñitos Súper enanos ¿Dónde están? No los ves ¿No? Ahora ¿No? Sí Se los cargó el trique Madre mía ¿Se le han cargado El trique? Sí Jo tío Bueno pues nada Hay que seguir buscando entonces Sí pero así Abajito Por aquí Que tienen que estar Hay que buscar Donde O sea donde haya Libérulas Tiene que haber Hormigas Y donde estén las hormigas También tienen que estar Los bichitos Eso Mira 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí creo que hay A ver Si me dejan Las meganeuras Estas tío ¿Esto qué es? Un dilo Que me cago en todo Por aquí ni nada Dilos Por aquí tampoco Es que son muy pequeñitos Y atacan en común O sea Son muchos Los que vienen A la misma vez Sí 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 Estos son nuevos Y hay que tener cuidado Con ellos Porque no se sabe Cuáles son sus ataques Ni nada de eso Así que Me quiero llevar Algunos para base A ver si los podemos coger Sí yo estoy Rondando por aquí Si veo alguno No sé si se pueden coger Ni nada de eso O sea que A ver Eso es otra Tienen el tamaño De un dodo Vaya Menos todavía creo Son más pequeños Son más pequeños Son más finitos Se podría decir A ver No veo ninguno O sea Verlos ya los hemos visto Ya sabemos que existen Que están ¿No? Pero ¿Qué hace un dodo aquí? ¿Hay un dodo aquí? ¿Quiere ir a la aventura? ¡Dodo! ¿Dodo quieres morir dodo? Ven aquí conmigo Dodo ven Espérate ¿Dónde estoy? He perdido un poco Voy a volver a la aventura A donde estábamos antes Porque si no voy a perder Vale a ver Por aquí tiene que haber más Hay rex Y Dilos Así que los voy a dejar aquí Los voy Los voy a dejar aquí El dodo ¡Dodo! ¡Lucha contra el rex! ¡Tú puedes! ¡Dodo! ¡Cuento contigo, dodo! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, dodo! ¡No huyas! ¡Eres el nivel más alto! ¡Mátalo, dodo! ¡No! ¡No, dodo! ¡Yo confiaba en ti! ¡Madre mía! ¿Dónde está el rex? ¿Rex nivel? 20 creo que O el pronto nivel 20 No tengo ni idea Vale, voy a mirar más por aquí A ver Si encontramos más bichitos de esos Si encuentras alguno Lo coges, ¿eh? Si, si, si Lo que pasa es que Hay aquí los grandecitos Que no No dejan a los pequeños Los matan Es que Tiene que ser Alejado de De esa fauna Más o menos O sea De Están todos los bichos esos Además que a la hora de atacar Pues claro Ataca a todos Entonces Es difícil A ver si nos encontramos alguno Porque madre mía Vale, a ver Por aquí ni nada Por aquí tampoco Es muy difícil Del contrario Los hemos encontrado Lo que pasa es que Claro Hemos tenido ahí Un pequeño percance Con un trique Y No hemos sabido que hacer En el momento adecuado Vale Me estoy entrando En las profundas sabanas De La isla de Ark Y Por aquí Tampoco hay nada Aunque debería Yo creo que Es mejor ir a pie Pienso Si, pero Mejor no Mejor no Vamos a ir volando Y lo cogemos Y lo traemos a base Vamos a tardar menos Y tenemos menos probabilidades De morir Vamos a ver Además que rastreamos antes Vaya Vale, estoy escuchando Uy, arañas Libérulas Meganeuras Es su palabra Dios Lo voy a hacer mucho más rápido Chicos Voy a buscarlo A fondo No os voy a entretener más Aquí hago un pequeño corte Y Ahora nos vemos Con el Compi Let's go Vale chicos Me estoy dirigiendo otra vez a base Estaban a tomar por saco Un poco más lejos Me he recorrido todo esto buscando Y no he encontrado ninguno Pero No solamente era yo el que estaba buscando Así que Pati ha encontrado alguno Y me estoy dirigiendo hacia ella Que no sé exactamente dónde está Pero Ahora me va a dar Detalles de dónde están ¿Cuántos hay por ahí? Pues No sé decirte Porque hay hormiguitas Que se están peleando con ellos Pero debe haber unos ocho Por ahí más o menos Madre mía Si que atacan el manado ¿No? Hay muchísimos Son como las hormigas Que van juntas también Vaya Igual Vale pues Me estoy dirigiendo para allá Por donde está el río O sea Donde está la base El río Arriba Casi pegada a la cascada O sea Subes la cascada A la parte de arriba Y ya me ves ahí Creo Ah pues Han salido muchísimos Por ahí entonces ¿Eh? Si O sea Por ahí es por donde Ostras Pues tenemos el El respawn de Dino Lo tenemos justamente al lado Básicamente Vaya Estoy quedando sin esa mina Pero estoy justamente aquí al lado ya A ver si me van a matar Al bajarme Ten cuidado ¿Son muchos? Bueno sí Son muchos Espérate Tienen muy mala leche No te veo a ti ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba De la cascada Ah bueno Espérate 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 Un momentito Déjame recuperarme de esa mina Porque claro Tuve la cascada Y la derecha en el suelo ya La derecha en el suelo Vale Voy para allá A ver Tengo que estar cerquita ya Voy a seguir la cascada Vale Te veo Te veo Te veo Ten cuidado No te acerques mucho Que tienen Ya te digo Mal humor Son muchos No me recuerda a los de Jurassic Park Tío Sí No están No los veo Por eso mismo Imagínate ¡Hola! Es verdad Están ahí Dios 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 Espérate Madre Eh Que me he bajado sin querer Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que la lío Ay Dios mío A ver ¿Puedo coger alguno? Por casualidad Dios Qué de bichos Chaval ¿Cuántos detrás tuyo? ¿He cogido uno? No sé Mira He cogido uno Nivel 36 ¿Cuántos niveles hay? Ni idea Es que no le puedo ver los niveles Son tan pequeñitos Vale Voy a probar A ver si los puedo coger O si puedo mirar los niveles A ver Es que no hay nivel alto Más 4 Más 5 Ah vale Esos son No sé por qué Pero me salen Me salen los niveles de más Que se pueden tamear Digo yo ¿No? Nivel 36 Sí Claro Lo estoy mirando Con el telescopio este Y me sale El nivel Y un más Dios 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 Dilo Chaval Ay que me Matan al bicho Oye Yo tengo uno De nivel 36 Oh socorro Coge uno rápido Cógete uno Cógete uno Claro Es que no sé Si tamearme más O quédate aquí A ver si Si encuentras más O algo He cogido uno De nivel 16 Qué mal Mira aquí Donde estoy yo Hay uno de nivel 12 Y otro de nivel Ay que no lo veo Es que se los está cargando El lapo este Y otro de nivel 20 Mira Bueno Coge ¿De qué niveles has dicho que hay? He cogido uno El máximo que he cogido Es de nivel 36 Ah Ese es el que tengo yo Tengo uno en el 36 Bueno Pues vamos a llevarnos Los que tenemos abajo A ver si a puñetazos Lo podemos tamear Creo que tengo uno Si tengo uno de nivel 36 ¿No? Si Pero vamos a llevárnoslo Abajo No donde están los dinos Porque si no Se van a relamer los labios ¿Vale? Si Un poco más hacia la derecha Aquí Lo ves ¿No? Si te veo Vale voy a soltar aquí Y empezarle a puñetazos Tal cual Nada más bajarme ¿Qué quieres tú? Ven aquí Quizás es mala idea Eh Que te estoy Pégame a mí Valiente Pégame a mí Deja de pegarle Ay que me lo duerme Espérate Quieto bicho Ven aquí hombre Subido por la roca Subido por la roca ¿Ha subido? ¿En serio? Si Eh ahí se ha quedado Ahí se ha quedado Espérate ¿Le puedo tirar un flechazo? A ver Prueba Quieto Toma Que lo he tameado Lo he tameado Bueno lo he dormido Ahora me toca tamearlo Toma este Eh Comida Momento 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 Sí, sí Claro Comida tengo aquí Vamos a subirle el nivel rápido A ver Creo que Eh En el Spike Glass Dice ahora Los niveles que sube Si lo tamea ¿Sabes? ¿En la lupita esa? No Eh En el Spike Glass A ver Nivel 36 Toma nivel 36 A dormir No creo que le va Que le tarde en subirle el Thor Se caía solo Se caía solo ¿Verdad? Creo que sí Ahí va otra Y no le voy a dar más Porque si no Son tan pequeñitos Eh que se ha puesto de pie Que se ha puesto de pie Yo le he dado Le he dado la comida Y se ha puesto de pie ¿Ya está tameado? No Vale chicos Después de muchísimo tiempo Eh Mirando como se tamea Porque bueno Se me ha muerto El que quería tamear Que está aquí También se me ha muerto Este que hemos traído otro Por si acaso se había bugueado No 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 Es que hay que tamearlo Con comida prime Hemos probado Hemos hecho una prueba Porque llevamos aquí Casi una hora ya grabados De los cuales Obviamente cortaré Aquí tenemos a otro Y que lo hemos traído Con el pájaro ¿Dónde está? Aquí está el pájaro Lo hemos traído con el pájaro Y a ver si este Que es de nivel 76 Así que tenemos que dormirlo Y darle con comida prime ¿No? Para que se duerma O sea para que se ha tameado Si no no se No se tamea Es algo que es nuevo Madre mía Vale se duerme Y Hay que hacer esto rápido Hay que darle narcotic Por si acaso se le baja el torpor Que el torpor va como una bala Y Tiene que comer comida prime Porque si no El timing no sirve No vale otra comida Simplemente comida prime Y como estáis viendo Ya está LOL Que pasada tío Como mola ¿Qué nombre le quieres poner? El mío es de nivel 113 ¿Sabes? Este se va a llamar A ver Este color A ver que no lo veo Si es la lupa Es verdad Esto es fuego Esto es lupa Es de color Morado Y negro ¿No? Algo así Una mezcla Se podría llamar Que lo elijan mis suscriptores Pues también Es de color morado y negro Así que algo relacionado con esto O algo relacionado con la música Del morado y negro Así Ay que mono Parece una pantera Pero Mola muchísimo la verdad Así que bueno chicos Nos ha costado la misma vida Pero ya lo tenemos Ya lo tenemos Es el nuevo Dino Que ha salido la nueva actualización Y junto a todo esto También que ha salido A ver si lo puedo enseñar Un momentito rápido Bueno no sé si habrá salido Algo más por aquí Por todo alrededor Pero lo que sí que sí que sí Que hemos visto Es esto Que es Rocket Turret Que es una torreta De De Misiles Porque a ver Rocket Turret Eh Si Rocket launcher Rocket turret O sea Es una torreta De De lanzamisiles Es una locura Y lo puedes Lo puedes guiar tú O sea Lo puedes disparar tú Es una locura Así que bueno Con ansias Con muchas ansias De ser evolucionado Y tener Eh Los materiales disponibles Para poder sacar esas cosas Y enseñarlas Que es de la nueva actualización Y bueno Muy pronto Ya lo veréis Ya lo veréis todo En los barcos En los En todo Ya veréis Lo que vamos a hacer Aquí abajo Tenemos pensado hacer Muchísimas construcciones De barcos Eh Dinos con plataformas En fin Muchísimos dinos Preparados para la batalla Que van a estar Muy Muy guays Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos ha costado la misma vida Pero bueno Ya habéis aprendido Como se también Estos dinos Que ha costado la misma vida Dime Añadir una anotación Estos dinosaurios Es que claro Quería comentarte antes de nada Para que sepan los suscriptores Estos dinosaurios Alertan al resto Cuando se acerca algún enemigo ¿En serio? Sí, sí Son para alertar a los dinosaurios Cuando se acerca algún enemigo Sea animal O sea humano Vamos a ir a buscar alguno ¿Algún enemigo? Llamamos a Jairo No, no, no A ver Vamos a ir Vamos a movernos Normal y corriente Así con el bicho este Y mira Por ejemplo Ahí hay un dilo Que es De colorines A ver si nos alerta O algo Simplemente como curiosidad Igual tienen que estar en el suelo Eso sí que no lo sé ya Vale, entonces A ver Tú, baja ¿Cómo se baja esto? Así Vale Me tiene que seguir a mí No a ti Un momento Ahí está Ya está A ver, tiene que estar aquí Aquí hay un dino Enemigo Ya me está avisando ¿No? Ah Me ha avisado Me ha avisado ¿Se ha escuchado Como sonaba? Ven, monta Corre Vamos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene loco? Madre mía Eh, eh, eh Quieto Quieto ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vete Escapá Madre mía Espérate Que voy a coger Al Antavis Y me lo voy a cargar Un momentito Eh, se me puede montar encima Madre mía, chaval Qué pasada A ver, ¿dónde está ese bicho? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera Fuera, amigo Fuera Muere Vamos Eh, ¿de qué nivel es esto? Que no muere O bueno, también tiene que ser el ataque Que está bastante bajo de este dino Sí Vale, ya está rojito Está rojito Vamos Y me lo cargué Eh, me ha dado una flecha Y comida Vale Bueno, pues ya sabemos para qué valen estos dinos Espérate que me he quedado bogeado Ahora Ya sabemos para qué valen estos dinos Y, eh Ya se sabe Ya sabéis cómo se tamean Para por si alguno tenéis alguna duda de cómo se tamean estos dinos Pues bueno Nos ha costado la misma vida descubrir cómo se tamean Pero bueno Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis más o menos cómo se tamean Para algo hemos aprendido nosotros ya antes de Hemos estado buscando Bueno Ha estado buscando para ti la wikipedia ¿De dónde? Del Ark Del Ark Vale, pues eso Pati ha mirado En la wikipedia del Ark Y Ha descubierto cómo se tamea este dino Así que ya sabéis Si queréis tamear este dino Ya sabéis que es Con comida prime Que hemos estado ahí media hora dándole con comida Esperando a que muerda una loncha de 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 carne y no No mordía Es con comida prime ¿Vale? Así que bueno chicos Nada más Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós